Amiga, no sé si a ti te pasa lo mismo Si al escuchar mi voz tu alma vibra Aunque sé que solo eres mi amiga Amiga, no sé si por las noches tú me sueñas En sueños de pasión desenfrenada Porque a mí me pasa lo mismo Por culpa del amor te estoy deseando amiga Por culpa del amor te empiezo a querer Por culpa del amor se me apaga la vida Por culpa del amor te amo más y más Pero cuando te miro tengo miedo de decir Lo que tú lo que yo siento Amiga Amiga, no sé si por las noches tú me sueñas Por culpa del amor se me apaga la vida Por culpa del amor te amo más y más Pero cuando te miro tengo miedo de decir Lo que tú lo siento Por culpa del amor te estoy deseando Por culpa del amor te estoy deseando amiga Por culpa del amor te empiezo a querer Por culpa del amor se me apaga la vida Por culpa del amor te amo más y más Pero cuando te miro tengo miedo de decir Lo que tú lo siento Por culpa del amor te amo más y más Por culpa del amor te amo más y más Pero cuando te miro tengo miedo de decir Que si meuxe me amo también